El corazón de la Roma antigua y la vida en los foros imperiales no se extinguieron con la caída del imperio en el siglo V de nuestra era, según han constatado las excavaciones arqueológicas realizadas en los últimos 25 años, y cuyos resultados forman parte de una muestra. Los foros después de los foros, la vida cotidiana en el área de los foros imperiales después de la antigüedad, es el título de la exhibición que estará abierta hasta el próximo 10 de septiembre en el Museo de los Mercados Trajanos, el complejo arquitectónico que era sede administrativa y comercial. La muestra incluye 310 objetos que ilustran la vida en los foros imperiales a partir del siglo V, y relata la vida menor que se desarrolló en esta área en 19 siglos de historia. Las excavaciones en la zona continúan y no se excluyen nuevos descubrimientos en los próximos años. Con información e imágenes de Mario Osorio, corresponsal en Italia, Notimex.